La soledad Y yo viví tristes horas de amargura Más una mano llena de poder que me libró Porque tuve yo la fe de que esa mano me tomara Y así que me quitara la tanta tristeza que mi corazón sufrió Como aún te digo que no soy lo querido de mi madre Porque en tristeza nos provee todo cariño tierno y puro Y en la aflicción nos provee consolación Porque tuve yo la fe de que esa mano me tomara Y así me quitara la tanta tristeza que mi corazón sufrió Y así me quitara la tanta tristeza que mi corazón sufrió Mi corazón sufrió tristeza y soledad Pero tu mano me tomó, me tomó, me liberó Mi corazón sufrió tristeza y soledad Pero tu mano me tomó, me tomó, me liberó Gracias por llorarme de esa terrible soledad Pero tu mano me tomó, me tomó, me liberó Gracias por llorarme de esa terrible soledad Esa terrible soledad Gracias por librarme de él Esa terrible soledad Esa terrible soledad Mi corazón sufrió tristeza y soledad Pero tu mano me tocó Me tocó, me liberó Gracias a ti, mi señor Pero llegaste tú a mi corazón Y ya no hay soledad en mi interior Gracias a ti, mi señor Mi corazón sufrió tristeza y soledad Pero tu mano me tocó Soledad